¿Qué tal queridos? Buenos días amigos, muy buen día para todos ustedes, buen fin de semana. Aquí comienza una nueva edición de Campo Directo, la número 245 para este sábado 16 de noviembre. Nos encontramos ubicados en Villa María, participando de una nueva edición de las Jornadas Nacionales de Alfalfa. Numerosas empresas se dieron cita a este importante evento a nivel nacional. Les recordamos a todos ustedes que pueden comunicarse con la producción de Campo Directo al 0351-15511-8446. Nuestro portal de internet www.agromagazine.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y nuestro canal de YouTube para que se suscriban es Campo Directo TV. Los invitamos a compartir estos 60 minutos a puro campo. Presentamos los principales titulares que desarrollaremos en nuestro programa y a nuestros auspiciantes. El Colegio Médico Veterinario nos anticipa los últimos cursos del año y el avance del complejo turístico El Corcovado. Es un sueño, un sueño que se está haciendo futuro, que va a ser una realidad, que la podemos cambiar, que va a estar al servicio de todos, que la vamos a poder disfrutar en familia, con otros colegas. O sea que tiene un futuro más que prometedor nuestro complejo. El Campo Escuela de Agronomía se prepara para una gran jornada de actualización porcina, prevista para esta próxima semana. Conocemos el programa de actividades. Y estar mostrando una alternativa que hoy nos permite producir cerdos eficientemente, obteniendo un margen económico. El doctor Urcía nos informa cómo es el consumo de carne en Europa, oportunidades y desafíos para la Argentina. Un par de noticias. Primero, al lado del stand de YPCBA estaba un importador europeo que ya promocionaba su distribución de la hamburguesa vegana. Con gran éxito se desarrolló la cuarta jornada, nuevos horizontes para la cadena de carne bovina. Imperdibles entrevistas a destacados referentes del sector. Si bien los disertantes vienen a contar un poco sus mediciones y su número, un poco también generar esa expectativa del campo laboral que se viene. El ingeniero Guerra, de la Universidad Católica de Córdoba, analiza las enfermedades del trigo y garbanzo en la presente campaña agrícola de invierno. Y hoy, después de la lluvia y viendo lo que nos falta, y con el llenado de los cascabullos, de las semillas ya en marcha, hay que monitorearlos. Hay que monitorearlos pensando que pueda llegar a haber una reaparición de rabia. Se llevó a cabo en Paraná un nuevo seminario del IPCBA. El evento tuvo como eslogan ganadería y compromiso, diagnóstico y propuestas para el desarrollo de la cadena de ganados y carne vacuna en el litoral. Están dadas todas las condiciones. O sea, tenemos un mercado demandante externo. Un mercado interno que cuando recupere billetera vuelve a consumir. Estamos lejísimos del techo productivo, están dadas todas las condiciones. El mundo ya investiga la agricultura celular y sustitutos de la carne. ¿Amenaza u oportunidad para nuestra producción? Si bien utilizan elementos naturales, digamos, es producir carne en forma sintética, obviamente no es algo natural. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. Auspician este programa INTA Centro Regional Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba, trabajando en pos del desarrollo y crecimiento del sector agroindustrial y su cadena de valor. Gobierno de la Provincia de Córdoba, entre todos. Luego de la presentación de los títulos y de nuestros auspiciantes, nos ubicamos en el Colegio Veterinario de la Provincia de Córdoba, que acaba de presentar los últimos cursos del año y, por supuesto, una inauguración de una nueva etapa del complejo turístico El Corcovado en Calamuchita. Escuchamos la palabra de la vicepresidenta, la doctora Cintia Bajardi. Estamos también ya terminando de culminar, a través de una encuesta, con nuestros matriculados, el cierre de las capacitaciones en pequeños animales, que la vamos a hacer en el Colegio Médico Veterinario en la calle Lima, donde va a ser, digamos, esta charla sugerida por nuestros matriculados, con ese aporte. ¿Cuándo? Y lo tenemos previsto para hacerlo, fines de noviembre o principios de diciembre. Todo depende de qué salga elegido por nuestros colegas, claro, y poderlo organizar con el disertante, ahí terminar bien la fecha. Y, si Dios quiere, el tiempo nos acompaña para el 20 de diciembre, ya tenemos previsto toda la nueva inauguración de los nuevos espacios verdes y los nuevos amenities que va a tener nuestro complejo El Corcovado, en el barrio El Corcovado, en Villa Romipal. Es una gran satisfacción para los que estamos en esta gestión, justamente ayer recibí las fotos y las mandaba a la comisión directiva y ver todas las mejoras y ese complejo y cómo va creciendo, que a lo mejor a veces se lo tildo hasta de un predio con pileta. No, no es un predio con pileta, es un sueño, un sueño que se está haciendo futuro, que va a ser una realidad, que la podemos cambiar, que va a estar al servicio de todos, que la vamos a poder disfrutar en familia, con otros colegas. O sea, que tiene un futuro más que promonteador nuestro complejo. Es un lugar realmente que está de pasada, muy próximo a la ruta, fácil de llegar, con un acceso súper, digamos, para los que hacemos campo por ahí es muy fácil y para los que son de ciudad, súper fácil también, que no tengan miedo con los autos. La verdad que lo tienen que ir a conocer y este verano, temporada 19-20, la tienen que aprovechar. Desde el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba, nos ubicamos ahora en el campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, que los técnicos de la Cátedra de Producción Porcina están preparando una nueva jornada de actualización porcina y la presentación oficial y social del nuevo módulo porcino en el campo escuela. Escuchamos la palabra de la coordinadora de este importante evento. Es una jornada, la vamos a realizar el día 21 de noviembre, a partir de las 14 horas, en el campo de escuela. La estamos organizando, el SIAP, en primera instancia, que es el Centro de Información de Actividades Porcinas, en conjunto con la facultad. Este año somos sede, pero hay otras universidades involucradas que son parte del SIAP. Así que vamos a hacer una jornada en el campo escuela, pensado con un disertante invitado, que es Jorge Brunori, del INTA Marcos Juárez, y con la intención de mostrar el flamante módulo porcino que se inauguró recientemente. La primera jornada desde el módulo, ¿no? Sí, la primera jornada en la que el módulo está involucrado. Vamos a mostrar un poco todo lo que fue el proyecto, la concreción del proyecto, y vamos a hacer una visita por el módulo, para que, bueno, esto es abierto al público en general, docentes, no docentes, alumnos, exalumnos, productores, técnicos, todo aquel que pueda interesarle, porque realmente es un módulo, modelo, demostrativo, que puede replicarse en todas las zonas adredañas, y por qué no también... ¿Por qué productor? Exactamente. La intención es hacer una jornada abierta, sobre todo lo que son los nuevos paradigmas, de hecho la charla de Jorge Brunori está centrada en eso, en los nuevos paradigmas, las nuevas reglas de juego, estas que son tan cambiantes, que cambian día a día con los gobiernos, con los cambios de decisiones, así que la intención es estar centrado en eso, y estar mostrando una alternativa que hoy nos permite producir cerdos eficientemente, suficientemente, obteniendo un margen económico, y que puede ser adaptada a distintos tipos de productores a mayor o menor escala. Entonces, tiene un alcance importante, ¿no?, esta jornada. Entonces, el 21 de noviembre, a partir de las 14 horas, en el campo de escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, hemos difundido un flyer con un link, con un formulario de inscripción, pueden ingresar para inscribirse. Como todos los sábados, presentamos a continuación las cotizaciones, el cierre de la pizarra de cereales de Rosario, el mercado ganadero de Jesús María, y la cotización de la semana de la moneda norteamericana. Precios orientativos en el mercado de granos. Soja, 15.200 pesos. Futuro enero y febrero 2020, 256 dólares. Trigo, 10.950 pesos. Futuro diciembre 2019, 170 dólares. Maíz, 148 dólares. Futuro diciembre 2019, enero 2020, 148 dólares. Girasol, 270 dólares. Futuro enero 2020, 240 dólares. Sorgo, 135 dólares. Futuro marzo 2020, 130 dólares. Datos suministrados por agencia String Agro. Presenta este espacio, Consignaciones Córdoba. Mirá, la verdad que un gran remate el de hoy, 1.247 cabezas encerradas. Te diré hoy para destacar un conjunto de novillitos y vaquillonas excepcionales, tanto gordo como invernada. Hoy con valor un poquito más tranquilo que la semana pasada. Entre los 70 y 73, 74, hasta los 79 pesos por el novillito de 3,40, 3,50. Algún novillito un poquito más pesado, entre los 73, 74, hasta los 78, 50. Tanto el macho como la hembra. La hembra anduvo ahí entre los 73 y 75 pesos. La vaca y los toros, como siempre, muy firme. Entre los 66 y 70 pesos la vaca. Y entre los 66 hasta 73, 74 pesos los toros. Hoy para destacar, tenemos una consignación muy buena de invernada. Vinieron unos 160 novillitos y vaquillones de la zona de Maquena. Con muy buenos valores. Te diré que promedio 210, 220 kilos. Con valores entre los 86 para la hembra, hasta 96 pesos. Algunos novillitos de 2,30, 2,40. La verdad que muy buenos precios para esa mercadería. Y después el ternero en general, entre los 78, 79, hasta 85 pesos aproximadamente. Tanto macho y hembra, de 100 a 200 kilos. Un remate muy ágil, con muy buena hacienda gorda e invernada. Voy para destacar. La cocina de La Rural es cosa seria. En Jesús María, Salón Índigo, de Gustavo Galeto. Parrillada, pastas caseras, minutas. Todo con el sello de la parrilla del Festival de Jesús María. Salón Índigo, todos los lunes y sus especiales de fiestas y eventos. Y el dólar cerró esta semana a 57 pesos con 75 centavos para la compra, 62 pesos con 75 centavos para la venta. Los invitamos a compartir la primer pausa en Campo Directo. ¡Ya volvemos con estos temas! El doctor Urcía nos informa cómo es el consumo de carne en Europa, oportunidades y desafíos para la Argentina. Un par de noticias. Primero, al lado del stand de IPCBA estaba un importador europeo que ya promocionaba su distribución de la hamburguesa vegana. Con gran éxito se desarrolló la cuarta jornada Nuevos Horizontes para la Cadena de Carne Bovina. Imperdibles entrevistas a destacados referentes del sector. Si bien los disertantes vienen a contar un poco sus mediciones y su número, un poco también generar esa expectativa del campo laboral que se viene. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Si te golpeaste con unas puertas va y ven creyendo que era agua tiraste crocente quemaste canchereando con la sartén o corriste un ganso y aparecieron cien un médico en tu celu suena muy bien que estemos a tu lado requete bien prevención y salud se llevan bien prevención salud y vos también no hacer colas ni trámites está de 10 está bueno encontrarnos hasta Nesquel tu credencial en el celu eso sí que está bien sumarte a prevención salud elegí bien prevención y salud se llevan bien prevención salud de Sancor Seguros la medicina prepaga que se adapta a vos Representa en Córdoba Manuel Muany 0351 153 543 590 Jornada Campo del IPSBA en Conesa Río Negro Ganadería Norpatagónica Herramientas para la innovación Jueves 21 de noviembre Establecimiento La Dolores Ruta Provincial 53 a 5 kilómetros del cruce con Ruta Nacional 251 Participa el INTA Entrada gratuita Cupos limitados Infórmese de inscripción en www.ipsba.com.ar o al 011-5353 5090 Señor productor agropecuario recuerde que la receta fitosanitaria es ley Es un trabajo profesional que implica el pago de honorarios Contrate a un ingeniero agrónomo habilitado Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba Continuamos desarrollando nuestro programa Campo Directo hoy sábado 16 de noviembre desde la ciudad de Villa María participando de las Jornadas Nacionales de Alfalfa El Ministro de Finanza de la Provincia Osvaldo Giordano presentó esta semana en la Legislatura Provincial el proyecto de presupuesto para el año 2020 Según el funcionario, el presupuesto tiene el objetivo de cuidar a los cordobeses ante la crisis económica que atraviesa nuestro país En lo que respecta a nuestro sector, lo más importante es que anunció que el impuesto inmobiliario rural sufrirá un aumento de entre el 46 y el 77% Giordano aseguró que estas subas se decidieron tomando los recaudos necesarios de que la actualización de la base imponible no tuviera un impacto tan fuerte en el valor final del impuesto Con esta información nos vamos ahora a Nuga, en Colonia, Alemania donde se desarrolló esta importante feria de la alimentación a nivel internacional El doctor Daniel Urcía, en representación del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina participó de esta feria y nos comenta a continuación lo que significa el consumo de carne en Europa y el desafío para la República Argentina El siguiente segmento es presentado por En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente Bayer, ciencia para una vida mejor Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina En la última feria de Anuga que se desarrolló en Colonia, Alemania frente al pabellón donde estaban los frigoríficos argentinos llamó la atención que importadores de hamburguesas ya tenían productos veganos Daniel Urcía, director ejecutivo de la Asociación de Frigoríficos e Industriales de la Carne de Córdoba estuvo en esta feria y nos muestra cuáles las últimas tendencias y las exigencias que están teniendo los consumidores para la carne vacuna Bueno, un par de noticias Primero, al lado del stand de IPCBA estaba un importador europeo que ya promocionaba su distribución de la hamburguesa vegana con degustación y que implica que a futuro eso va a ser una alternativa para el consumidor pero indudablemente va a tener un impacto en cuanto a los volúmenes comercializados de carnes Es una condición a tener en cuenta Como novedad, esa hamburguesa no tiene ningún ingrediente derivado de la soja que esto viene de la mano con el concepto del europeo que demoniza a la soja porque la vincula con deforestación y uso de agroquímicos Podemos discutir si es correcta su interpretación o no pero al menos esa es la visión que tiene el consumidor En eso creo que tenemos que trabajar para brindar verdadera información En esta feria también se observó un cambio por parte de las condiciones de los importadores que ya comienzan a exigir condiciones ambientales y de bienestar animal para la compra de la carne algo que según los frigoríficos se va a venir en breve para la demanda de la carne argentina Fundamentalmente tenemos que transmitir que la producción de carne vacuna en Argentina no tiene ningún parecido con la producción europea Nosotros en Argentina el animal nace y se desarrolla en campos libremente cosa que en Europa nace y crece en un establo Esa es una primera gran diferencia con lo cual digamos que la hacienda nuestra hace vida natural se lo trata para que no tenga enfermedades se le da buena alimentación, tiene buenas pasturas y si lo que se hace en algunos casos es una terminación a corral que solo son aproximadamente tres meses Yo creo que eso hay que empezar a contarlo hay que darle una historia al producto para que el consumidor valore esos atributos que obviamente todo eso se garantiza con un buen sistema de trazabilidad con un historial clínico por así llamarlo de que el animal ha sido tratado con determinados antibióticos y que se han respetado los tiempos de carencia Yo hace poquito en una jornada ganadera y PSV en Jovita dije no está permitido ser ineficiente y sostengo eso Lo que se viene a futuro es ser eficiente y mostrar toda la información porque el consumidor que valora lo que compra quiere estar informado y estar seguro que lo que está comprando es lo que se dice en la etiqueta Argentina va a cerrar el año con la mejor performance exportadora de los últimos 60 Se estima que 800.000 toneladas de carne se van a enviar este año a los principales destinos del mundo una tendencia que a partir del cambio del nuevo gobierno esperemos que no se corte También en el campo escuela de la facultad de ciencias agropecuarias se realizó recientemente la cuarta jornada nuevos horizontes para la carne bovina argentina importantes referentes se dieron cita en este establecimiento Este es el informe Si bien es el cuarto año que hacemos la jornada pero por primera vez hemos decidido hacerlo acá en el campo de la facultad y de día completo así que bueno, la apuesta salió bien y estamos muy contentos por eso Durante la mañana se desarrollaron tres charlas en donde tuvo Julio Gale hablando de los sistemas mixtos, agrícolas, ganaderos nos mostró un poco la sustentabilidad de esos sistemas y el manejo y las mediciones que tienen en términos de reciclaje de nutrientes después siguió el doctor Marco Jiménez Apiol en el cual desarrolló la temática de bienestar animal y trazabilidad teniendo en cuenta las exportaciones que se vienen generando en los últimos tiempos y por último, antes de terminar el mediodía nos cerró con su charla el doctor Miguel de Achaval donde nos comentó la situación actual de un poco de la industria frigorífica lo que está demandando el mundo la importancia de mostrar los competitivos el impacto que está teniendo la segunda generación en las empresas y cómo ven el tema de los mercados así que la verdad que muy interesante y muy contento por toda la expectativa que se generó que yo creo que lentamente durante la mañana se fue cumpliendo Uno de los objetivos principales que busca la jornada básicamente es que los estudiantes puedan tener un plus después de tener 5 o 6 años de teoría y de formación académica en donde si bien los disertantes vienen a contar un poco sus mediciones y su número un poco también generar esa expectativa del campo laboral que se viene y que le sirva como un impulso para que realmente sea un incentivo de poder trabajar y sobre todo la importancia de trabajar de lo que a uno le gusta que en este caso estamos hablando de la producción animal pero es adaptable a todas las cuestiones Nosotros empezamos a trabajar en la Facultad de Rosario Sur de Santa Fe que es nuestra zona de influencia el sistema integrado desde hace muchos años y lo que vine a presentar ahora es alguna experiencia que estamos teniendo como opciones al monocultivo de soja Claramente lo que estamos viendo es que la idea de la intensificación en la producción y la necesidad de tener sistemas cada vez más productivos es incontrastable El tema es cómo mantener y poder plantear esa intensificación de forma sustentable y amigable con el ambiente y creemos que esa intensificación tiene que ser no una intensificación en tecnología de insumos y no básicamente en tecnología de procesos Esto es lo que trajimos a esta charla y lo que estamos haciendo en Rosario para tratar de entender cómo están funcionando los sistemas integrados agrícolas ganaderos y básicamente el rol de que nos cabe desde nuestra área de producción animal el efecto que tiene el pastoreo y ese proceso de pastoreo sobre esa estabilidad Es decir, que no es sólo ver los sistemas de producción a punto de vista productivo sino como a través de un manejo de un pastoreo adecuado con el pastoreo estamos afectando con la defoliación la productividad de forrajes pero además estamos insertando en el reciclaje de nutrientes en la necesidad de ahorro del uso de fertilizantes en el control y el menor uso de productos fitosanitarios menor riesgo, no mostré hoy en la charla pero sí menor el requerimiento de control de maleza mantener el suelo cubierto la importancia que tiene la incorporación de materia orgánica pero si comparamos un sistema integrado por ejemplo un monocultivo de soja una agricultura pura integrándolo con una ganadería de mitad de año como decimos nosotros sobre el verdeo de invierno estaríamos aumentando entre un 15 a un 25% los márgenes brutos que tendríamos por hectárea y con métodos mucho menos extractivos si le pones cuántas unidades de energía estamos sacando del sistema por el precio que nos están dando por unidad de energía son métodos menos extractivos con un doble cultivo y con una mayor rentabilidad yo creo que la Argentina le debe mucho a esas dos áreas yo creo que la parte sanitaria hay que cuidarla mucho hay que hacer las cosas bien hay que ayudar al productor hay que genere rodeos sanos y que se sienta cómodo con rodeos sanos porque a su vez va a mejorar la productividad y la parte de informalidad creo que es un gran problema que tenemos porque es el principal detrimente de la competitividad el mundo hoy en día quiere protocolos, quiere procesos hasta la gente joven que decimos que no lo quiere también lo quiere todos nos sentimos cómodos con procesos en algunos años se va a acabar la media res en la Argentina ¿cómo es el tema? ¿hacia dónde vamos? no, si me decís en algunos años me pongo muy triste tiene que acabar ya la media res no existe en ninguna parte del mundo de nuevo, por temas sanitarios ¿qué tenemos a cultura todavía? ¿es un tema cultural? es un tema cultural y informalidad, vuelvo a la informalidad hoy en día las grandes cadenas de supermercados están comercializando productos al vacío ¿qué ventajas tiene esto? sanidad principalmente y además lo podés guardar en una heladera 10, 15, 20, 25 días como yo decía en la charla o sea, yo puedo comprar un peseto el sábado que posiblemente por ahí está en oferta y me lo como martes o miércoles o puedo comprar un asado el martes y me lo como el sábado y el fin de semana o sea, lo que permite el vacío es que yo maneje mi inventario en mi casa en la heladera cuando yo voy y compro en la heladera en la carnicería me lo tengo que comer al día siguiente y compré y comí de otra manera manejo yo mi inventario lo que quiero darle a mi familia lo que sea ¿cuál es el futuro de la carnicería? la carnicería como carnicería en sí es como mismo que el kiosco y el kiosco no vende golosinas vende golosinas, vende gaseosa vende producto de farmacia o sea, ya no da la unidad cinco medias resas en una carnicería local no podemos tener una carnicería por cuadra al igual que una farmacia por cuadra el mundo cambió es como decir mi padre era cartero voy a ser cartero ya no hay más carteros ¿cierto? mi padre era taxista voy a ser taxista y cada vez hay menos taxistas ahora es Uber y así el mundo va cambiando entonces no tiene nada de malo lo importante es que la transición sea normal que no tengas que matar a nadie pero si vos sos carnicero a tu hijo hacelo ser otra cosa no lo metas en la carnicería lo estás metiendo en una profesión que realmente no tiene salida ¿qué hace el adolescente cuando compra carne? ¿dónde va y cómo compra? yo te digo puede comprar en varios lugares pero lo que no tiene tiempo ni ganas de esperar que alguien le cuente el cuento le dijiste que era ¿cuento? hay mucho cuento el consumidor de hoy en día joven yo creo que agarra y dice marca X compro si me anda la marca X ya no miro más compro marca X, 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 X ¿qué pasa con los consumidores por internet? cada vez más y de nuevo ¿cómo se segura en calidad? y una sola vez que fallés no te compro más ¿por qué Amazon anda? ¿por qué hay supermercados que entregan el producto? ¿por qué tenés coto digital? porque entregas lo que te pedieron si uno entrega lo que te piden nadie te puede decir que no nos pasan al frigorífico a mí un productor me entrega el producto que yo le compré en la siguiente jaula se la voy a comprar porque cierro los ojos y sé lo que viene los invitamos a compartir una nueva pausa en Campo Directo ya volvemos con estos temas el ingeniero Guerra de la Universidad Católica de Córdoba analiza las enfermedades del trigo y Garbanzo en la presente campaña agrícola de invierno y hoy después de la lluvia y viendo lo que nos falta y con el llenado de los cascabullos de las semillas ya en marcha hay que monitorearlos hay que monitorearlos pensando que pueda llegar a haber una reaparición de rabia se llevó a cabo en Paraná un nuevo seminario del IPCDA el evento tuvo como eslogan ganadería y compromiso diagnóstico y propuestas para el desarrollo de la cadena de ganados y carne vacuna en el litoral están todas las condiciones o sea tenemos un mercado demandante externo un mercado interno que cuando recupere billetera vuelve a consumir estamos lejísimos del techo productivo están todas las condiciones todo esto y mucho más aquí en Campo Directo ¿alguna vez te preguntaste qué hay detrás de ese bienestar? ¿qué hay detrás de esa tranquilidad? ¿qué hay detrás de la sonrisa de Mariana? Sancor Seguros detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados Representa en Córdoba Manuel Muaní 0351 153 543 590 Oscar Pemani Asociados 50 años sembrando Pemán 50 años sembrando confianza En Bayer el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores de los consumidores y del medio ambiente Bayer ciencia para una vida mejor Más de 3 décadas de experiencia en siembra directa y labranza cero Exportamos con presencia en 11 países alrededor del mundo Sembradoras BTI Agri Desarrollamos una amplia gama de modelos y tamaños con adaptaciones a distintas superficies y necesidades BTI Agri Tecnología para potenciar la agricultura Y a partir de este momento comenzamos a desarrollar el tercer bloque de Campo Directo y una buena noticia para los frigoríficos cordobeses La República Popular de China habilitó 19 nuevas plantas para la exportación de carne bovina aviar porcina y ovina Según anunció el Ministro de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación se aprobaron 5 frigoríficos de carne bovina 1 aviar 1 ovina 8 porcinas y 4 plantas dadoras de frío entre los nuevos autorizados se encuentra el frigorífico Cualità de Colonia Carolla y la Pia Montesa ubicado en Brinkman los que exportarán carne de cerdo por otra parte el frigorífico Vare de Río Segundo fue autorizado a exportar cortes bovinos Muy bien y con esta información nos ubicamos ahora en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Católica de Córdoba porque tuvimos la oportunidad de dialogar con el ingeniero agrónomo Gustavo Guerra especialista en enfermedades de cultivos a él le consultamos sobre el desarrollo de las enfermedades en trigo y garbanzo en la presente campaña de invierno Si bien habíamos empezado con una alta expectativa de rinde digamos por el lado del cultivo con buenas aguas en el perfil y posibilidades de llegar a buen término el clima nos jugó una pasada rara digamos porque de golpe hemos tenido altas temperaturas apurado al cultivo no nos va a dejar llegar a lo mismo que estábamos esperando y en su principio y estamos hablando de agosto tuvimos algunos picos de roya tanto anaranjada como amarilla que marcaron necesidad de poder controlarla para poder manejarla y decir bueno la expectativa por lo menos por el lado de los patógenos no va a ser mermada todo eso cambió después de agosto el clima el clima nos bajó la humedad no nos secó el ambiente ni hablar del septiembre caluroso que hemos tenido y eso frena todas las enfermedades que decir hoy sobre trigo bueno que ojalá el agua esta nos sirva para compensar un poco lo que se llevó el calor en su tiempo y el apuro que le ha pegado al cultivo adelantándolo básicamente influenciando lo que es llenado de grano y lo único que tenemos que esperar es que termine el ciclo para poder cosechar en garbanzo donde el ciclo es un poco más largo todavía si bien habíamos tenido una baja de producción las plantas venían bien los lotes venían bastante bastante bien sin afecciones hubo algunos foquitos de ascoquita de rabia dando vuelta que se pararon también obviamente por una cuestión climática y hoy después de la lluvia y viendo lo que nos falta y con el llenado de los cascabullos de las semillas ya en marcha hay que monitorearlos hay que monitorearlos pensando que pueda llegar a haber una reaparición de rabia hay otra hay otra alternativa que el año pasado la sufrimos que fue el amarillamiento en los lotes estos casos de básicamente oscilaciones tan grandes de temperaturas y de humedad hacen que muchas veces aparezca y empiece a evidenciarse amarillamiento no hay que asustarse porque lamentablemente para eso lo único que podemos hacer es manejarlo año a año con rotaciones con secuencias seguirlos tomar datos anotar decir este lote cuánto tengo me va a crecer o no me va a crecer la enfermedad también tenemos que saber una cosa siempre nosotros estamos trabajando con poblaciones de una variedad o de otra entonces puede haber individuos que sean más sensibles que otro a la falta de agua al estrés al calor y que no hayan desarrollado todo no necesariamente todo es enfermedad desde la universidad católica de córdoba nos ubicamos ahora en la ciudad de paraná capital de la provincia de entre ríos porque allí se llevó a cabo un nuevo seminario del ipcba el evento tuvo como eslogan la ganadería y compromiso diagnóstico y propuestas para el desarrollo de la cadena de ganados y carne vacuna en el litoral argentino con nuestra producción estuvimos en paraná y les presentamos el segundo informe del seminario del ipcba si la verdad que se trabajan los 14 puntos y resulta que se empieza a escuchar las entidades agropecuarias se empieza a discutir y buscamos los equilibrios la verdad que no puede bien porque están todas las condiciones o sea tenemos un mercado demandante externo un mercado interno que cuando recupere billetera vuelve a consumir estamos lejísimos del techo productivo están dadas todas las condiciones la verdad que hemos cubierto todas las demandas internacionales estuvimos en Mocu estuvimos en Dubái dos veces en Estados Unidos seis veces en China cuatro y nos faltan dos viajes más se estuvo bueno estuvimos trabajando con las embajadas se llegó a Japón se llegó a Estados Unidos la verdad que aparecieron los resultados vos Capón por primera vez en la historia el hueso a España por primera vez en la historia en Estados Unidos después de 17 años volvimos a ser protagonistas en Chile cuando hemos quedado muy rezagados bueno qué significa China así que la verdad mucho trabajo pero satisfecho yo lo dije alguna vez cuando me fui de Federación Agraria como dirigente dije me van a tener que seguir aguantando porque la dirigencia tiene fecha de vencimiento de la militancia nunca pero bueno vamos a seguir estando pero sin duda mira el instituto la verdad que los recaudos presidenciales no se nota mucho cada cual le pone su impronta pero los laburos están haciendo estamos eligiendo bien la genética de los futuros toros que vamos a usar en el campo sí yo te diría que sí esto es como todo ¿no es cierto? en general hay más y hay menos pero de todas maneras creo que vale la pena insistir con esto que vos me estás preguntando insistir porque la gente rápidamente se descuida el productor rápidamente se descuida y compra incorpora el individuo que no le va a ser de total utilidad es un tema porque la oferta la oferta te lleva la oferta no está suficientemente evaluada ese es un punto no está suficientemente evaluada entonces se compran por ahí individuos justamente no evaluados que no se les conoce aspectos claves como el que estábamos como la facilidad de parte y el error más frecuente es el de empezar por los toros comprando un toro y después que tengo el toro comprado digo uy y ahora ¿le va a servir a mis vacas o no le va a servir a mis vacas? ¿a qué lote se lo pongo? es al revés yo considero que por eso en la presentación ponía énfasis en la importancia de mirarlas a las vacas de observarlas suponete que no lo hagas una por una pero tener una idea de qué es lo que ocurre a nivel de rodeo entonces vos te estás se está orientado el productor se orienta a qué tipo de toros tiene que y después voy a buscar el toro y cuando llego a un remate un rato antes recorro y recorro y busco hasta que encuentro el toro que será tampoco es que hay todo un espectro amplísimo no es necesario pero sí para mí es muy importante el hecho de que primero mirar qué es lo que tengo y qué es lo que necesito y si tengo los terneros al pie de las vacas que los están pariendo y decir me gusta son buenos atienden mis necesidades estamos con los objetivos bueno lo menos que puedo hacer es repetir el toro porque con los que usé el año anterior me fue bien en el caso de inseminación me refiero en el caso del servicio natural una vez que lo compraste si el toro es el adecuado vas por 4 o 5 años que dura la vida útil estás si la erramos y se compró el toro demasiado grande pata derecha con un testículo más grande que el otro que suelen ocurrir esas cosas tenés dos opciones o lo vendés como descarte pero no cumple con su misión de 3 o 4 o 5 años para amortizarlo en ese lapso ¿no es cierto? el jueves próximo se realizará la jornada de actualización porcina en el campo escuela de la facultad de ciencias agropecuarias de camino a capilla de los remedios la actividad se enmarca en el undécimo encuentro del centro de información de actividades porcinas que se realizará los días 21 y 22 de noviembre en ese establecimiento de la Universidad Nacional de Córdoba el viernes 6 de diciembre tendrá lugar el Miramar de Ancenusa una capacitación organizada por el Colegio de Veterinarios de Córdoba factores que afectan la tasa de preñez y tratamiento de vacas anovulatorias serán los temas a tratar las actividades son sin costo pero se requiere inscripción previa una nueva pausa en campo directo ya volvemos con este tema el mundo ya investiga la agricultura celular y sustitutos de la carne amenaza u oportunidad para nuestra producción si bien utilizan elementos naturales digamos es producir carne en forma sintética obviamente no es algo natural todo esto y mucho más aquí en Campo Directo Go 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y en ese origen está todo. ProFertil. Vida para nuestra tierra. Luis Ángel Lanzioni, importador directo de toda la línea de productos KUN para Argentina. KUN es reconocido mundialmente por la excelencia en pulverizadores. Visítanos en el predio ubicado en Autopista Córdoba Rosario, a metros del ingreso a Oliva. El trigo avanza sin resistencia. Protege el potencial de tu cultivo hoy y mañana. Tridium es el único fungicida triple mezcla multisitio y sistémico. Controla roya de la hoja, mancha amarilla y roya amarilla. Vos sembrá. Tridium te defiende. Un producto de UPL. Estudia en el Instituto de Formación Superior de la Sociedad Rural de Jesús María. Excelencia académica en tu lugar. Y con el respaldo de la sociedad rural. Inscripciones 2020 abierta. Más info. www.isrjm.org.ar ¿Ya consultaste por la nueva tolva Ascanelli? Tiene 33 toneladas con 4 ruedas iguales radiales de alta flotación. Ascanelli. La fuerza de la innovación. Una nueva campaña comienza. Llegó el momento de sembrar. Venía a Autohaus y llévate una Amarok con la mejor financiación. En Autohaus, ahora tus dólares valen más. Amarok, el motor del campo. Subite a una. Autohaus. Volkswagen desde siempre. Desde la ciudad de Villa María participando de las Jornadas Nacionales de Alfalfa presentamos el último segmento de Campo Directo. Y en el mundo ya se estudia e investiga la agricultura celular y la sustitución de la carne vacuna. ¿Un desafío o una oportunidad para nuestro país? Participamos de una importante jornada sobre este tema en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Vemos el informe. Aficia. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos. La Facultad de Ciencias Agropecuarias es que no nos tenemos que preocupar, sino que nos tenemos que ocupar de las cosas. Y nuestra Facultad ha crecido, ha evolucionado y tiene ahora también carreras en agroalimento que va a comenzar a dictarse el año que viene. Y a uno le guste o no le guste, hay ciertas realidades en lo que son las nuevas generaciones, en los centenios sobre todo, que están viendo el tema de la alimentación desde otras ópticas a las que tal vez las veíamos nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos. Y esa evolución, que obviamente es ineludible y muchas veces no tiene una explicación, digamos, cada uno tiene una concepción de las cosas. La cuestión es que hay una realidad que viene sucediendo en que hay un cambio de hábito en la alimentación. Surgen estas nuevas tecnologías en cuanto a la producción de alimentos en forma sintética, que si bien utilizan elementos naturales, digamos, es producir carne en forma sintética, obviamente no es algo natural, pero sí con productos naturales. Entonces, bueno, son opciones de alimentación que, repito, no es que uno quiera o no quiera, sino que hay gente que lo hace y cada vez con más frecuencia, y que a su vez puede ayudar a compensar ciertas regiones en donde hoy no tienen una alimentación adecuada. ¿Quiénes son los principales actores que están en esta industria? No industria, sino es un ecosistema de innovación, donde son startups que están diseñando en forma experimental sustitutos de carne en laboratorio. Carne de cerdo, carne de pato, carne de vacuna, de pescado, etc. ¿Con qué objetivo y para qué? El objetivo fundamental, lo que argumentan ellos, lo que argumentan, digamos, los desarrolladores de la tecnología es reducir el impacto ambiental de la ganadería y, por otro lado, apuntar a un mercado de nuevos consumidores que está en contra de la matanza de animales. Obviamente, las cuestiones ambientales de la ganadería son muy discutibles. Uno podría decir, bueno, hay muchos trabajos en Argentina últimamente que tratan de defender esa posición acerca de que la ganadería argentina en realidad captura carbono, no es carbono negativo, etc. Pero la movida, que es más de carácter global, apunta a capturar ese mercado. Una ganadería sin animales, carne sin animales, más sostenible con el medio ambiente. A diferencia de otras alternativas de sustituto de proteína, como son las hamburguesas basadas en plantas y una combinación de tecnología, que eso avanza rápido, ya están en los restaurantes de las principales ciudades, McDonald's y Burger King la han incorporado como parte de sus líneas en algunas ciudades. Entonces, la agricultura celular es una apuesta de largo plazo, ¿sí? Porque la tecnología todavía es experimental, los costos de producción no son competitivos hoy en día en términos de la apuesta del mercado de la industria. Así que yo creo que es una apuesta de largo plazo, pero la diferencia es que si bien es una apuesta de largo plazo, cuando esta apuesta sea exitosa, si lo es, el efecto sobre los mercados va a ser mucho más fuerte que el efecto de la agricultura basada en plantas, que en realidad es solamente tratar de capturar un nicho de mercado de consumidores vegetarianos que quieren consumir algo que parece una hamburguesa. Nosotros queremos que como universidad, como sector científico, tecnológico, académico, debemos estar un paso adelante de las cuestiones que se van a venir de acá. Parece que según hemos escuchado en las disertaciones, ganó muy largo plazo. Cuando uno se resiste a los cambios, probablemente no encuentre soluciones. Entonces, ante estas problemáticas, que para algunos son problemáticas, pero para otros que tienen otra visión, son otro tipo de observador, son oportunidades, hay que posicionarse para ver cómo vamos a reaccionar ante la demanda de los mercados. Cada vez más los millennials, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, están mirando otra cosa cuando consumen alimentos. Nosotros tenemos una carrera que se está implementando, que es la licenciatura en agroalimento, y creo que debemos estar a la vanguardia de estas demandas. Seguramente que la barrera del que no quiere que se mueran los animales, por ahí no la vamos a poder pasar. Pero seguramente que muchas de las cosas, de los mitos que actualmente existen sobre esto, lo podamos derribar, como es que la carne argentina es ambientalmente sustentable, a diferencia probablemente de carnes de otro origen o de otros países. Pero el mayor desafío es el verdadero valor que tiene la carne argentina, que es vender carne de calidad. Nosotros actualmente estamos exportando mucha carne a China, que come carne. No sabemos de qué origen. No saben, no han probado todavía un bife argentino. Y el gran desafío de la Argentina es encontrar un nicho en esos mercados de que coman no un bife, sino una experiencia. La Sociedad Rural de Jesús María hace, viene trabajando hace mucho en esa comunicación, pero me parece que debería ser mucho más masiva y no estar en la discusión, especialmente con los consumidores, si es carne o no es carne, si la carne es artificial o no es artificial, porque me parece que no es dónde se debe discutir eso, sino cómo comunicar lo que hacemos. Me parece que hay que estar atento, hay que estar atento y hacer las cosas bien. Lo que queda claro, en mi manera de ver, es que va a haber un producto barato y masivo que va a reemplazar parcialmente la carne picada para alguna de sus preparaciones, que es estas alternativas de origen vegetal o cultivo de tejido. Pero por otro lado, hay un mercado que Argentina puede cubrir, que es el de las carnes premium, de primera calidad. O sea, tenemos el producto, lo que no tenemos es tras habilidades, certificaciones que deberían acompañarse el producto para acceder a esos mercados. Independiente. Por lo cual, llamar la atención sobre esto me parece que es relevante. ¿Usted nos asegura que no nos vamos a quedar sin asado el domingo? Por supuesto, yo soy el principal. Por varios años vamos a tener asado en Argentina, y Argentina además, esto no es una amenaza para Argentina, es una oportunidad también, porque Argentina le permite, por un lado, especializarse en nuevas tecnologías que apunten un mercado nicho, premium, y aprovechar las cualidades de la carne argentina, mejorar la comunicación de lo que hace la ganadería argentina, lo que hacen los productores, la calidad de la carne, los aspectos nutricionales. Yo creo que es una amenaza, pero que se transforma en una oportunidad para que Argentina mejore el perfil estratégico de la ganadería. Auspiciaron este programa. INTA Centro Regional Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba, y vamos por más. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Católica de Córdoba. Formando personas de ciencia, conciencia y compromiso. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos. Muy bien, queridos amigos, y esto ha sido todo por hoy. Desde la ciudad de Villa María, participando de una nueva Jornada Nacional de Alfalfa. Desde aquí hemos desarrollado nuestro programa número 245. Les reiteramos a todos ustedes que pueden comunicarse con la producción de Campo Directo al teléfono 0351-15511-8446. Nuestro portal de internet www.agromagazine.tv. Estamos en las redes sociales en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y nuestro canal de YouTube, para que se suscriban, es Campo Directo TV. Nos encontramos, si les parece, dentro de 7 días, como siempre, aquí al mediodía, por la pantalla de Telefe Córdoba. Que tengan un excelente fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!